Hola familia de internet, ¿qué tal estáis? Una lucha entre hermanos. Hoy vengo a enseñaros Holmes, Sherlock and Mycroft, un juego de mesa para dos jugadores con partidas de 30 minutos de duración y publicado en España por The Beer. Se trata de un juego en el que os enfrentaréis como las dos mentes más brillantes de Londres para resolver si Michael Chapman es solo una cabeza de turco o forma parte de un grupo anarquista. ¡Vamos a preparar la mesa! La madrugada del 24 de febrero de 1895, una bomba estalla en el Parlamento de Londres. Al instante, detienen al joven Michael Chapman, un obrero al que se le relaciona con grupos anarquistas. Mycroft Holmes, al servicio de la corona, es el encargado de investigar dicha relación. Y todo parece fácil de resolver hasta que se entera de que su hermano, el detective consultor Sherlock Holmes, ha sido contratado por los padres del joven, que creen en la inocencia de su hijo. Para preparar la partida, coloca el tablero en el centro de la mesa. Pon al Dr. Watson, Mrs. Hudson y al inspector Lestrade en sus espacios correspondientes. Baraja al resto de personajes y ponlos boca abajo formando un mazo en su espacio del tablero. Ahora cada jugador roba dos personajes, eligiendo uno que coloca sobre los espacios día 1 y devolviendo el otro al mazo, que volvéis a barajar. Dejad las 24 fichas de investigación formando la reserva general. Decidid al azar el jugador inicial, el cual escogerá entre representar a Sherlock o a Mycroft, y recibe sus 3 fichas de acción y 5 fichas de investigación. Baraja el mazo de pistas formando un mazo boca abajo, y revela 4 pistas. ¡Empezamos! Deberéis obtener la mayoría de pistas para acusar o inculpar al joven Chapman. Para ello, utilizad vuestras fichas de acción para visitar a los diversos personajes que aparecen por Londres, y así activar sus habilidades especiales. La partida dura 7 turnos completos, que representan una semana de investigación. Cada turno compuesto de 3 fases. ¡Vamos a verlas! Fase 1 Inicio de día Excepto en el primer turno, en cada uno de los siguientes, sacad una nueva carta del mazo de personajes y ponedla boca arriba sobre el día correspondiente. A continuación, las 6 fichas de los jugadores se ponen de pie sobre las cartas en las que se encuentran. Fase 2 Investigación Empezando por el jugador inicial, coge una de sus fichas de acción que esté de pie sobre un personaje y la coloca tumbada sobre otro distinto, donde no haya ninguna de sus fichas. Inmediatamente después, puede utilizar la habilidad del personaje si lo desea. Tras eso, le toca al otro jugador, y así vais alternando hasta que los dos hayáis tumbado vuestras 3 fichas de acción. Durante el primer turno, como aún no habéis colocado ninguna ficha en el tablero, éstas se colocan desde vuestra zona directamente tumbadas sobre los personajes. Fase 3 Fin del día Comprobad si algún personaje está ocupado por dos fichas de acción. En ese caso, voltead la carta. Quedando agotado, no estará disponible durante el siguiente turno. Como excepción, los tres personajes iniciales nunca se agotan, estando siempre disponibles. Por último, si un personaje ya estuvo agotado durante este turno, volved a poner su carta boca arriba. Ahora veamos otros conceptos. Habilidades de los personajes Estas te permiten usarlas para conseguir pistas o para recibir fichas de investigación. Que si tienes que coger y no hay suficientes, solo podrás coger las que queden. Las fichas de investigación que tengas deben estar visibles para el oponente, así como la cantidad de pistas que tengas de cada tipo. Y siempre que robes de la fila visible, reponde el mazo. Si en algún momento el mazo se agota, baraja la pila de descarte, en la cual estarán las pistas descartadas boca abajo, para crear un mazo nuevo. Expliquemos ahora mejor las habilidades. Mrs. Hudson y Wiggins te dan fichas de investigación. Estos inspectores te hacen usar fichas para recibir pistas de la fila visible. Langle Pike te hace usar también fichas, pero para coger pistas del mazo, quedándote con una de forma oculta y descartando las demás. Irene Adler te hace usar tantas fichas como el número del día actual y coger una pista visible del rival que no sea un comodín, para añadirla a tu mazo de pistas ocultas. Toby te hace recibir tantas fichas como tipos diferentes de pistas poseas, considerando los fragmentos de plano como un tipo, pero los comodines sin asignar, no. Porque te hace descartar de una a tres pistas de la fila visible. Y Billy te permite descartar una pista de tu zona que no sea comodín o fragmento de plano y recibir tantas fichas como el valor de la carta menos el número de día actual. Bonkram te permite coger una pista de la fila visible y después tu rival puede usar una ficha para obtener una pista del mazo y guardarla oculta. Y por último, Violet Hunter te permite intercambiar una pista de tu zona de juego con una pista de la zona visible. Pistas ocultas Algunos personajes te permiten obtener pistas directamente del mazo, las cuales se guardan de forma oculta en tu zona de juego, pero permitiendo saber cuántas tienes. Al estar ocultas son inmunes a efectos, no pueden ser robadas ni cambiadas. Como excepción, si robas un comodín deberás mostrarlo y asociarlo inmediatamente a un tipo de pista que ya poseas o dejarlo suelto para comenzar un nuevo tipo de pista en un turno posterior. No puedes asociar más de un comodín a un tipo de pista y tampoco puedes asociar comodines a la pista especial fragmento de plano. Fin de la partida Cuando el último jugador use su tercera ficha de acción en el séptimo día, la partida termina. En ese momento desvelad vuestras pistas ocultas y colocadlas junto a sus tipos correspondientes, así como los comodines que todavía tengáis sin asociar. Ahora calculad vuestra puntuación. Comparad las pistas por tipos. El jugador que tenga más pistas de un tipo recibe el valor de esa pista menos la cantidad de esas pistas que tenga el rival. En este caso, en el tipo colillas, Mycroft obtendría 5 puntos menos una carta de Sherlock. Son 4 puntos. Después de comparar y sumar todos los tipos, comprobad si algún jugador ha obtenido todas las cartas de un tipo, sin contar comodines para esta bonificación. En ese caso recibe 3 puntos adicionales. Ahora sumad puntos por cantidad de fragmentos de plano que tengáis. En este caso, por tener 4, sumas 6 puntos. Por último, cada jugador resta 3 puntos por cada comodín que tengas sin asociar. El jugador con más puntos es el ganador, en caso de empate el que tenga más fichas de investigación. Holmes, Sherlock y Mycroft incluye 3 cartas para partidas avanzadas. Con Sherlock, Mycroft, empezad mostrando la cara del jugador que no sea el inicial, el cual durante cualquier momento de su turno puede coger una pista de la fila visible y colocarla horizontalmente junto a su zona de juego. Inmune a cualquier efecto, ya que no se considera obtenido todavía. Entonces da la vuelta a la carta del personaje, permitiendo que el otro jugador pueda hacerlo. En cualquier momento posterior que tengas que recibir una pista, puedes decidir obtenerla reservada en lugar de una de la fila. Solo puedes tener una pista reservada a la vez. Al final de la partida, cualquier pista reservada no obtenida te resta 3 puntos. Con los villanos Moriarty y Moran, introducidlos al mazo tras revelar los personajes del día 1. Cuando salga alguno de ellos, resolved el efecto inmediatamente, y tras ello descartadlo y sacad un nuevo personaje. James Moriarty hará que empezando por el jugador inicial, cada uno descarte una pista visible de su zona o devuelva dos fichas a la reserva, repitiendo este proceso de nuevo, pero haciéndolo ahora primero el segundo jugador y luego el inicial. Sebastián Moran hace que, comenzando por el jugador inicial, cada jugador tumbe una de sus fichas de acción que tenga de pie, perdiendo una acción este turno. Espero que os haya gustado Holmes, Sherlock & Mycroft. Se trata de un juego de colocación de trabajadores y set collection a través de la gestión de recursos en una temática perfectamente ilustrada en este must para la ludoteca de 2. Si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal de YouTube y puedes entrar en mi web para tener más información de otros juegos y además, si quieres contenido exclusivo o venirte a las quedadas en Madrid, te dejo en los comentarios el link de mi Patreon. Y ahora, ¡a recoger!